...y milagroso jugo de aloe vera. Ven a Farmacia Vizcarra, que te quiere y te cuida, haciéndote sentir bien. Farmacia Vizcarra, con la única fórmula que combina salud, belleza, confianza y economía. Farmacia Vizcarra. Estamos en la avenida Juana Zurduy de Padilla, 39, zona de San Matías. 400 puntos contenerizados en los 8 distritos del municipio de Sucre. 400 lugares que cambian la imagen de la ciudad para el bienestar de sus habitantes. Trabajamos por consolidar Sucre como un municipio limpio y ecológico. Cumplimos con el objetivo. Ahora el ciudadano dispone de contenedores en los cuales puede depositar su basura de manera adecuada. Sea responsable, cuide los contenedores y bote la basura en su lugar. Sucre, municipio limpio y ecológico. Iván, el alcalde de todos. Innovamos en cada proyecto con experiencia y calidad. Empresa constructora. Cortesa. Somos especialistas en planos de construcción, presupuestos, obras vendidas, colocado de cielo falso, bienes raíces, tinglados, cambios de techo dentro y fuera del patrimonio. Trabajamos con los mejores materiales. Creamos un lugar ideal para vivir. Empresa constructora. Cortesa. Avenida Venezuela. Esquina Frank Roo. Número 32. Teléfono. 6465-305. Celular. 7868-69-76. 7868-69-76. Supereduca. Comunicación, escrita, radial y televisiva presenta. Circuito Electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¡Optimismo! ¿Sí o no? ¿Qué dice? O a veces pesimista. Todo me pasa hoy día. Tengo que ir a hacer un trámite en el banco y la que tiene que hacer el trámite me hace esperar, salgo del banco, me roban los retrovisores, me voy más allá, se pinchan los... ¿Le pasa eso o no? No, hermano. Nunca. Nunca, todavía. Nunca ha tenido los días... ¿Los días negros? Complicados. A veces siempre hay, ¿no? Sí. Los días complicados. Y cuando le hacen renegar, en esto de la dirigencia reniega, no reniegas. Bastante. ¿Sí? ¿Quién es el que más hace renegar? ¿El distrital, el departamental? No, no. Hay de todo. ¿Sí? Hay de todo. Es decir, a veces son, a veces, quejas de los colegios, hasta las, hasta en las alcaldías de Negamas, porque a veces no nos, no nos dan. Ese día del, ¿cómo se llamaba? El Chiversía había, ¿no? Sí, sí. Cuando no le abrían a nadie, ni a usted, ni a usted. Y yo dije, uch, ahí ha estado Juan Carlos Turán, ha llegado. Y nos ha cerrado la puerta. Y se ha ido a usted de cabizbajo. ¿Y por qué era? Era coros. Y segulares. Y segulares. Pero ya la directora ha presentado sus informes económicos y también ha presentado lo que era la aprobación de los padres de familia, de sus pagos, ¿no? Y obviamente por el aniversario que tenían 75 años. Después ha habido otra denuncia hace poquito del Colegio Junín. No el Colegio Junín, un colegio que está al frente. Se ha quejado de que en la semana del Colegio Junín, pero han hecho peor que en la universidad. Ya lo estoy diciendo bastante, ¿no? Sí, hay una pequeña denuncia también en esa parte del director del Nocturno. Ya. Sobre algunos efectos que había pasado en el aniversario del colegio. Bueno, cada colegio siempre hace sus aniversarios, ¿no? Y obviamente no era también el Junín, ¿no? ¿Pura fiesta y fiesta y fiesta? ¿Cómo era? No, había una fiesta que era para los jóvenes, la quermés, donde han participado los exalumnos. ¿Y los papás? Y los papás también, ¿no? Los estudiantes no estaban, pero obviamente ya las autoridades están haciendo la investigación correspondiente, ¿no? Algo que Juan Carlos no me agrada mucho es que organizan. Va a haber el Día Internacional de tal cosa. Uy, chay, ahora iremos una marchita. Dice, ah, los de las promociones que vengan, una notita de la dirección distrital, ya está ahí fácil, un día menos para los estudiantes, para estudiar. Después, cuando tienen que dar ingreso a la U. Claro, ahí están los problemas, ¿no? Pero ya, poco a poco, yo creo que ya vamos a ir mejorando en ese tema. ¿Cómo? ¿Más días de...? No, creo que hay que tratar de ser un poco más, que hay que empezar a hacer un plan estratégico para el año, que es muy importante, ¿no? Y obviamente hay días que tienen que participar como cualquier día, ¿no? En un cierto momento también hay el Día de la Familia, el No a la Droga, ¿no? Y obviamente es un poco de incentivar, concientizar a los estudiantes también en ese tema, ¿no? Pero con medidores, ¿no? Con indicadores. Por decir, una marcha, por decir, no a las drogas. Todos los bachilleres van. Y después de eso, ¿hay algún indicador de que esa marcha ha tenido su efecto? ¿Hay menos consumo de drogas en colegios? ¿Por qué dices que en colegios también hay ahora? Habla bastante en el interior del país, no sé cómo será aquí. No, estamos igual aquí. Es decir, el microtráfico ha ingresado ya dentro de las medidas educativas. Qué grave, ¿no? Entonces, el consumo de la marihuana, el consumo, digamos, de otras drogas, están ingresando ya a los colegios. Es por eso también nuestra preocupación. Y hemos tenido una reunión con la policía, ¿no? Ah, también. Hemos generado como una especie de reunión donde nos han informado los policías por qué estaba pasando. Y ahí, de esa forma, fue que se activa nuevamente lo que es el plan mochila segura, ¿no? Es decir, el ingreso con la Defensoría, obviamente, la FELCC, la Fiscalía, a los colegios ya para ir identificando quiénes son estos casos en los microtráficos. El año pasado nosotros ya estuvimos participando de una pequeña, de un colegio que hemos participado. Algunos colegios, ¿no? Hemos participado. ¿Se han encontrado, se han encontrado realmente que se daban formas los estudiantes. Es decir, hasta la manzana lo habían sabido utilizar como pipa. Ah, la manzana. La manzana, ¿no? Los estudiantes. Los estudiantes, sí, sí, sí. Realmente eso nos preocupa a nosotros. Son bastantes colegios que han ingresado ya a este tema. La bebidas alcohólicas también. Entonces, lo que hay que decir es qué tal efectivos son las marchas, como tú dices, ¿no? No sabemos el parámetro, pero yo creo que la capacitación que se pueda dar dentro de las unidades educativas a los padres de familia para que puedan, digamos, concientizar si tengan el control necesario, yo creo que hay que ser muy pronto en ese trabajo. Bueno, y el trabajo de ustedes con un mes de comunicación para concientizar, porque tampoco no es solamente de echar la culpa al que ven la droga, sino también hay que ser autocríticos, que nosotros como padres de familia también en un cierto momento no hacemos el control, ¿no? Las fiestas clandestinas que se han realizado, ¿no? Pero en este tema de las drogas que se han encontrado algunos estudiantes en algunos colegios, hay un discurso que no sé si es favorable o no, dicen, no ocultaremos, no contaremos nada, va a desprestigiar al colegio, y entonces no se puede avanzar más, no hay detenidos, no hay más investigaciones, el colegio va a quedar mal, y van a ser otros estudiantes más los que se sientan afectados, porque, digamos, es fácil, no sé si en su caso, pero para nosotros hablar y decir, ah, la droga, qué pena, el hijito de tal, pero cuando le llega a la familia, ahí es grave, ¿no? Es legado, es un tema social muy fuerte, este tema de las drogas que ingresan a los establecimientos, pero nos queda solamente trabajar en la concientización, ¿no? Es decir, hay mucho descuido de algunos padres de familia también, en un cierto momento, que cuando ya están adolescentes, los dejamos, ¿no? Y a veces el problema ocurre cuando llegan el fin de año, ¿no? Las notas, y ahí dicen, ¿no? Claramente, ¿por qué has fallado? Pero vos tenías que ir a las reuniones, ya no van a las reuniones también algunos padres de familia. Entonces, hay un descuido también por parte del padre de familia hacia la atención de sus hijos. Y creo que eso nace, tiene que nacer un poco de irresponsabilidad aparte, ya conjunta. La ley 070 siempre habla de la convivencia, ¿no? De la convivencia en familia y dentro de la comunidad educativa. Pero a veces, en un cierto momento, no se toma en cuenta eso, ¿no? Juan Carlos, el miércoles, cuando me dijo, me dijo, el jueves, mañana voy a estar, el jueves cuando me dijo, mañana, por el viernes, el viernes cuando me dijo, el lunes, se está corriendo Juan Carlos. Y le avisé por las pantallas cuál era la pregunta que le iba a hacer. ¿Se siente cosa responsable? Porque yo creo que este año el tema del desayuno escolar ha sido peor que los anteriores pasados años. Mira, el tema del desayuno escolar, casi cada año es lo mismo, si te das cuenta. ¿Pero han terminado de entregar ya todo el desayuno escolar o quedan pendientes? No, ya está todo completo. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? La tío de semana. Ay, recién, mire. Sí, se ha aprobado. En septiembre, o sea, ya cuestión de nueve meses, algo no está bien, ¿no? Es un tema, mira, dentro de la alcaldía municipal ocurre un efecto que es muy, que a veces nosotros protestamos como dirigentes, de oficina en oficina hay un tema, un criterio muy diferente. Mira, de los 27 productos, en el inicio de clases, 17 ya estaban aprobados. Ya hemos entrado con 17 productos. Nos faltaban alrededor de 10 productos, que era casi la mayoría de, ¿cómo se llama?, de áreas pre-urbanas, ¿no? Áreas 6, 7 y 8, que son almuerzos que dan sus diferenciados. Y casi del municipio de Sucre eran tres productos, tres líquidos. ¿Leche? ¿Qué? La leche, después el jugo de chía con zanahoria, si no me equivoco, y otro más, son tres productos que estaban ahí. Esos tres productos han ido arrastrándose, imagínense, desde el mes de febrero hasta este septiembre, ¿no? Aquí viene el criterio técnico que yo les decía, ¿por qué tenemos tanta diferencia en criterios? Entonces, iba a hablar a una oficina, tenían otro criterio, ¿ya? Y se caían, nuevamente tenían que lanzarlo. Llegaba a otra oficina, ya se subsanaba, digamos, en oficina, en otra oficina, llegaba a otra oficina y otro criterio técnico, muy diferente, y nuevamente lo hacían caer. Pero, ¿y por qué no hacían eso con los otros 14 productos? O sea, hacían caer tres y los otros 14 estaban bien. Sí, los otros productos eran tipo AMPE, que es agilizado. ¿Y estos no podían entrar como AMPE? Y estos no, como son productos más de 3 millones, 4 millones, sí o sí tiene que ser un proceso largo para llegar al Consejo Municipal. Ahora, en el Consejo Municipal también se ha retenido su buen tiempo. Es que los concejales tienen asuíx en colegios particulares. Entonces, yo creo ese criterio. Ya un poco, hace un mes atrás, me llamaron y me dijeron, don Juan Carlos, nuevamente lo van a hacer caer, nos dijeron. ¿En el Consejo? En el Consejo Municipal. ¿Ya también? ¿Por qué? No, dice que no hemos tomado estos criterios. Pero es simplemente de ajuntar una nota y listo, le decimos. A ver, un ratito, pero el funcionario del Ejecutivo que le dice, lo van a hacer caer porque no hemos tomado en cuenta estos dos criterios, ¿por qué no toman en cuenta? Por favor, si de eso trabajan, de eso cobran sueldo. Esos criterios son fotos. Ya. Fotos. Entonces, conversé con el presidente del Consejo Municipal, don Vicente, me aceptó en su oficina un rato, le di mi preocupación sobre este tema y generó una reunión. Ya. El Consejo Municipal y nosotros para que de una vez haga este producto. Yo como, les dio la audiencia. Ya, nos dio una audiencia, nos hemos reunido. Y yo le dije también, el criterio técnico jurídico, tanto de los abogados de la Comisión Económica y el criterio de los abogados del Ejecutivo. Muy diferente. ¿De qué se estaban sospeñando? Pero aquí faltan las fotos. Pero podemos ajuntar las fotos. ¿Cuál es el problema? Le decían. No, pues, es que tienen que ajuntar las fotos. Después hablaban de un carro, de refrigeradores, que son completos. Y en eso observaron, pero este camión no corresponde, no va. Pero igual podemos decirle que la empresa haga un contrato de alquiler de estos refrigerios. Entonces, con eso ya se podía subsanar los dos. De esos dos motivos. Pero tantos meses para esto, Juan Carlos. O sea, ya me da vergüenza tener que hablar todo negativo. Mire, ocho meses. Y es más, creo que empiezan en noviembre o ahora están empezando para el próximo año. Ya vamos a comenzar. Imagínense, todo un año cobrando sueldos para hacer las cosas no bien. En el Consejo y en el Ejecutivo. En los dos. Por eso yo a veces cuando salen los concejales indicando el desayuno escolar y dicen, no, ¿qué está esto? Cuando son corresponsables también. Tanto el Ejecutivo como también el Consejo Municipal son corresponsables para que no salga este tema. Por eso, como te digo, por criterios técnicos que pueden ser subsanables, lo hacen caer. Entonces, tiene que volverse nuevamente de cero para comenzar de nuevo. Pero no se han movilizado ustedes. No han protestado. No. Ni siquiera se los han hablado mal para aconsejarles. O han identificado a esos funcionarios. ¿Quién es ese funcionario que se equivoca? Que no pone fotos. Que no hace destitución. ¿Quién es ese funcionario? ¿O han pedido su destitución? Sí, ya hemos pedido, ya se han ido sus cambios justamente de los técnicos. Orden del señor alcalde, ha dicho claramente, don Juan Carlos, Junta Educativa, por favor, técnico que esté haciendo retrasar el tema del desayuno escolar, díganos para que le sancionemos. Y han sido sancionados. ¿Ah, sí? Han sido sancionados. Si no me equivoco, son dos técnicos o tres técnicos. ¿O tres técnicos? ¿Sancionados con qué? Sancionados con llamadas de atención y se les ha removido a otra oficina, si no me equivoco. Sí, pero imagínese, o sea, ¿por lo menos me puedo dar los nombres de los tres funcionarios? No, no, ahorita no está en la mente, no están en mi mente los nombres, ¿no? Pero ha habido resultados. Sí, pero yo quisiera conocer, porque, eh, Domingo, te has equivocado, ¿ya no te vas a equivocar ya? Esa es una llamada de atención, por favor, sin ningún efecto. Te vas a ir a otra oficina, te voy a seguir. Te lo voy a conseguir para mañana. Lo que no he podido hacer aquí, voy a hacer en la otra oficina. Te lo voy a conseguir los tres nombres para mañana. Ya, por favor, por lo menos esa sanción les daremos, que conozcan los papás y los hijos, preguntamos quiénes son los culpables de que no haya avanzado esto del desayuno escolar. Porque se ha debido a ahorrar buena plata. Si tenía que ser para todo el año, iba a ser septiembre, octubre y noviembre nomás, se ha ahorrado buena plata. ¿Qué van a hacer con esa plata ahorrada? No, la plata más bien nos está faltando. ¿Por qué pero? Porque, a ver. ¿O no estaba presupuestado? Estaban 30 millones. Ya. 30 millones presupuestados. Ya. Pero el desayuno escolar, su presupuesto era de 37 millones. Ya. El presupuesto. Entonces, se hizo una valoración económica, hace un mes no más atrás, hemos tenido una reunión, donde era faltante para 5 días. O sea, faltaban 5 días para el fin de año. Para 30 días, perdón. Para 30 días. Menos un mes. Menos un mes. Ahí se cortaba ya el desayuno escolar. Eran alrededor de 5 millones. 5 millones. Haciendo ya unos reajustes, ahora son 2 millones y medio lo que falta para el desayuno escolar para terminar en él. De cancelar nomás ya, ¿no? Porque ya los productos ya están adjudicados, ¿no? La clave es cumplir. Pero si solo falta cancelar, debe estar garantizado que va a haber… No, nos falta este plata siempre. Pero ya el alcalde municipal ya ha generado en los cambios de los intras, ya ha colocado ya los 2 millones y medio para poner su sanaria a fin de año y esto no ocurra más, ¿no? Pero a ver, para mí lo que no está cuadrando es lo siguiente. Si tenía que gastarse en 10 meses y ahora solo se van a gastar 3 de los otros 7 meses que han hecho la plata. Porque estos productos eran para todo el año. Sí, sí, sí. Y se sigue apareciendo en septiembre. A ver, ¿cómo podríamos explicar este tema? En un cierto momento, tengo aquí. Ya. Este es el faltante de 30 días y estos son los precios, los montos totales que van a ir cubriendo a las empresas. Esto es lo que nos está faltando, el dinero. Ya se rebajó a 4 millones. Este de 4 millones ha rebajado ya a 2 millones y medio, ¿no? ¿Es el déficit? Es el déficit que vamos a tener para este año. Pero ya se está subsanando con el cambio del intra, la alcaldía, el ejecutivo en sí, porque el ejecutivo es el contratante. Entonces, con esto ya no estaríamos teniendo tantos problemas del desayuno escolar. Pero, como vos dices, ¿qué ha pasado con estos 2 millones? Obviamente, eso ha ido a subsanar un poco los días que no ha habido clases, los paros que ha habido en un cierto momento. Todo está yendo a subsanar. Pero no creo que hayan sido 6 meses de pago, 6 meses de clases. Y estos productos tenían presupuesto para 10 meses. Para 10 meses, pero se han ido entregando casi todo el año para que cubrieran. Pero si deciden que están en septiembre esos 3 productos. No, un producto nomás se ha aprobado. ¿Se ha aprobado? ¿Los otros dos? Claro, no, ya ha sido aprobado la anterior semana, hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas se ha empezado en septiembre. Pero se ha empezado en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, 7 meses se ha usado. La anterior semana, no, es que son estos productos en líquido, son líquidos, son jugo y la leche, si no me equivoco. ¿Que no les han dado en abril, digamos? No, ya estábamos con otros productos. Es decir, la dieta tiene bastante... Cambia. Cambia, no es la misma. ¿Este septiembre toca esto? Claro, ahora va a entrar en septiembre, exacto. Es decir, es una dieta por meses. Es decir, nos mandan, digamos, las dietas, son diferenciadas. Un día nos tienen que dar su sólido con su líquido. Y otro día nos tienen que dar un solo producto que es en barra, digamos, o cereal, que es más nutritiente. Y así viene cada día, cada día viene su dieta especial. Y cada mes también tiene su dieta especial. Es por eso que tal vez un poco nos subsana estos problemas, digamos, de los faltantes de los días. Pero, como tú tienes mucha razón, en estos dos días, estos dos meses es lo que nos falta ahorita de Risin lo que están entregando estos líquidos, ¿no? Y para el próximo año igualito, ¿programamos ahora en septiembre y el próximo año de nuevo hay que sufrir? No, no, vamos a, nuevamente ya estamos sentándonos a trabajar para que comience de este octubre y obviamente para inicio de clases estemos nuevamente con los productos, ¿no? Ahora también tenemos que indicar que el tema del desayuno escolar, dos productos que encontró Senasac, ¿se acuerdan? Sardina y la Cumanda. Se lo tuvieron que agarrar casi dos meses para dar un informe técnico jurídico para que se evade. No, 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 no. ¿Quiénes se lo agarraron dos meses? En la alcaldía. Pero a ver, ¿el Senasac encontró productos en malestar? No en malestar. No. ¿Y qué? Si no, cambiados las etiquetas, no tenían el control de Senasac y obviamente han sido decomisados estos productos. Ya, ¿y quién fue el responsable? La señora que se había adjudicado los dos productos, ¿no? Se le ha decomisado a la señora. Se le ha decomisado. Ya, entonces solamente estábamos esperando un informe técnico jurídico. ¿De quién? De anulación del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Claro, porque el Ejecutivo es el contratante. Ya, ¿de qué anula ese contrato? Obviamente. Y ahí se han tardado dos meses, imagínese, para poder presentar un informe técnico de anulación del contrato. ¿De cuánto será ese informe? Será de unas doscientas, dos meses. Dos meses se han tardado. Y hace poco, ya hace un mes atrás, recién se ha liberado ese dinero y se ha comprado productos. Ya se ha distribuido también a las unidades educativas del Distrito 678. ¿Y lo que han hecho al cambiar etiquetas no es delito? Es delito, es delito. Estábamos jugando contra la salud de la salud de los niños, porque ese producto iba a llegar a ellos. ¿Y quién es la señora? No sabría decirte el nombre, pero te lo puedo averiguar quién es. Ya van más nombres. ¿Por qué yo pienso que el Ministerio Público debió intervenir? ¿Ustedes deberían denunciar al Ministerio Público? No, nosotros hemos denunciado. ¿La Alcaldía debería denunciar al Ministerio Público? La Alcaldía debería denunciar al Ministerio Público. ¿Ustedes han denunciado al Ministerio Público? No, no, no. ¿Por qué? Hemos denunciado al Ejecutivo para que de una vez ellos como contratantes, porque la parte contratante es la Alcaldía Municipal. Claro, nosotros somos control social. Pero ustedes son los afectados. ¿Tus hijos se van a enfermar? No, no, no. ¿Por qué es un atentado a la vida? Es un atentado. Y es por eso que yo he pedido la anulación del contrato con la señora. Yo he exigido que se anule ese contrato, porque otra vez no se iba a tomar el pelo la señora, la contratante, ¿no? Es decir, ya no teníamos la certeza que nos iba a traer a la sardina que está pidiendo en el DBC, ¿no? Entonces, eso son a veces la burocracia interna que existe en la Alcaldía Municipal. Sí, pero aquí no es solamente burocracia, ¿no? Es falta de compromiso con los niños. Claro, con los niños. Porque se hacen batidas, aparecen, ahí dicen, hemos decomisado estos productos en mal estado. ¿Y quién serán los dueños? No, no sabemos. Igual tú que me estás diciendo no sé quién. Sí, sí, sí. Y no hay ni un solo sancionado, porque esa señora la próxima semana va a volver a vender los productos en mal estado, y si el niño se enferma, le viene diarrea, algo, y no hay quien se haga cargo. No, justamente hemos pedido nosotros la anulación de ese contrato, se ha anulado. Entonces, ahora las medidas penales tendría que verlo el Ejecutivo realmente. Y usted también. Y nosotros también. Porque ustedes conocen, ¿no? Y nosotros, claro, claro. Si el Ejecutivo no presenta la denuncia ante el Ministerio Público, háganlo ustedes. Sí, nosotros lo podemos hacer. Y conocer el nombre de la señora, ¿para qué? Porque la próxima puede volverse a presentar y todavía puede volver a ganar. Nadie sabe quién es. Claro, y eso sí tiene mucha razón, ¿no? Y obviamente es un atentado contra la salud de nuestros queridos estudiantes, porque creo que nosotros, como control social, tenemos que velar que sean siempre las cosas claras y en beneficio del estudiante, ¿no? Entonces, son los diferentes aspectos que hemos tenido. Nosotros ya hemos pedido al Ejecutivo el cambio de modalidad. El cambio de modalidad. ¿Qué significará cambiar? Es decir, ya no ir tan así en grupos grandes, así para que tardemos mucho el problema del desayuno escolar, sino distribuirlo por distritos, hacerlo por compras menores, para que ya no haya ese avance de términos técnicos. Pero una trampa administrativa de irregularidades, es decir, en vez de comprar 100, compraremos de a 10. Eso parece que no es permitido. No, mira, en Tarija ya están haciendo. Sí, pero mal de muchos consuelos de tontos, en Tarija están haciendo algo ilegal, aquí también haremos. No, en Tarija están haciendo en forma, por distritos. Por eso, si tengo que comprar 10 toneladas de pan, compraré una tonelada y otra tonelada. Eso no es lo correcto. No, es decir, el tema del desayuno lo dividen por sus zonas, por distritos. Es decir, 5 millones para todo el año, para este distrito. Entonces, cada mes, este distrito, ¿qué tiene que hacer? Recabar las facturas y empezar a dar por compra menor. ¿Por qué? Estamos viendo que hay muchos problemas, hasta con nuestros productos, hasta con los productores. Todo este año ha habido una queja de que el producto ha llegado un poco mal, que no hay. Y las empresas justifican que es mucha cantidad la que nos están dando. Son 70 mil. Ahorita estamos con 78 mil estudiantes. Entonces, eso es lo que también genera los procesos largos. Si lo hacemos por distritos, uno, generamos empleo para las microempresas, porque ya no estaríamos hablando... Y se encarece el costo también. No creo que sería tanto. Bueno, se dan soluciones. Siempre que compres el de a poquitos, te sale más caro que comprar al por mayor, ¿no? Pero también tenemos el problema, como ahorita, todo el tema del desayuno escolar es el mismo, ¿no? El que genera cada vez, cada año. Y en los montos más grandes... Y les han dicho que jurídicamente se puede, porque después no va a correr riesgo su cabeza. Va a correr riesgo la cabeza del alcalde. No, ya están haciendo ahorita eso, la verificación jurídica, si corre o no puede corresponder. Entonces, nosotros ya hemos basado este informe. En Oruro creo que también esa modalidad ya van a empezar a tener del desayuno escolar. Entonces, yo siempre digo, lo bueno tal vez es bueno de copiarse, ¿no? Pero lo legal. Lo legal, claro, legal. Administrativamente sacan una resolución. Creo que es una resolución del Consejo Municipal, donde autorice esta compra por excepción y compras menores, ¿no? Y se hace mejor, le cuento, porque estaríamos distribuidos en cinco distritos, ¿no ves? Y estos 32 millones que ya están en el POA 2017, se tendría que repartir por equidad a los siete distritos. A los ocho distritos, perdón. Entonces, cada distrito tendría que ya verificar cuál va a ser su desayuno escolar cada mes para que se vaya cancelando. Es decir, la decisión sería autónoma de cada distrito. Les ponen siete millones y el distrito uno compra lo que le parezca conveniente en coordinación con los plazos de familia del distrito. Y el distrito uno, y el distrito dos, ojalá no se perdemos entre su alcalde, su alcalde, su tiriente. No, ese tema tendría que estarse a cargo de todo lo que es la dirección de educación. Y obviamente generaríamos un poco de que evitemos más esta tramaya técnica que tienen, porque yo lo digo tramaya, ¿no? Es decir, parece que no velarían al estudiante, ¿no? Ellos tienen una forma, un criterio, y en eso se cierran y listo, ¿no? Como yo te estaba aclarando en el tema de las... por unas fotos o por una placa, digamos, estaban haciendo mucho lío. Entonces, son esos términos donde obviamente queremos evitar toda esa complejidad burocrática. Deben ser amigos ellos, al final en el consejo están mayoría masistas, en el ejecutivo son del más, hermanito, mira, te falta fotito, manda con fotito más, que se ayuden, pues, entre ellos se están pisando las espaldas que están haciendo. Sí, sí, pareciera que eso fuera porque hasta los mismos, tanto la directora de educación como la secretaria de salud y deporte, dice, todos los días es pío, todos los días es pío, 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 por aquí, pío, por allá. Entonces, ¿sabes? No trabajamos, tenemos que responder a los píos de los concejales, dice, ¿no ves? Entonces, también es un poco internamente esa lucha entre el consejo municipal y el ejecutivo, se siente, y la población lo sabe, ¿no? A veces en un cierto momento pareciera que estuvieran divorciados, ¿no? De tanto el consejo municipal como el ejecutivo. Y eso que son del mismo partido su mayoría, ¿no? Y eso, debería haber más coordinación, ¿no? Debería haber más coordinación. Juan Carlos Durán, dirigente de los padres de familia. A ver, ahora cuénteme, ¿cómo ha sido esto del comité cívico? Bueno, usted ha estado en la plancha de los masistas, yo ya lo decía en la radio, ¿no? Usted ha estado en la plancha de la FUPOCH, y la FUPOCH es del MAS, y dime con quién andas, te diré quién eres. Sí, sí, me ha dicho, y yo también te dije, ¿no? La unión hace la fuerza, te dije, ¿no? Si te das cuenta, en la plancha que estaba al otro lado, la central obrera Walter Villavicencio levantó mi nombre para que yo vaya. Ya, Walter Villavicencio. Sí, sí, le apoyó. No, 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 su nombre para que vaya en la fórmula del MAS en la otra forma. No, 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 en una forma, en una fórmula institucional, ¿no? Entonces, a eso se ha sumado lo que es los choferes, ¿no? Por eso están en las primeras carteras casi todos ellos, ¿no? Y al último casi está entrando, dice, en FUPOCH. Pero está a la FUPOCH. Está a la FUPOCH. O sea, no vamos a hacer algo. Así como veo esa fórmula del MAS en la que estuvo usted presente y me dice que don Walter Villavicencio propuso su nombre para que esté en esa fórmula, hoy día me entero y al otro lado me parece también un despropósito, la han fallado. Pero, ¿es cierto que don Leonardo Ábalos es algo de la otra, de la directiva actualmente elegida? Sí. ¿Qué es ese...? Ahora es tribunal disciplinario. Pero, por favor, don Leonardo Ábalos, doña Sabina Cuellar, amigos de demócratas, de líder, ¿por qué hacen eso? ¿No tienen más gente? Por lo menos para disimular las apariencias. Les dan razón, pues, a los del MAS que digan, ahí está. Pero, claro, porque el gobernador ha hablado y es del MAS, el de la FUPOCH ha hablado y es del MAS, y les dan la razón para que digan, es una fórmula en la que están incrustados los demócratas, los de líder. Tienen razón. Don Leonardo Ábalos, ¿por qué le hacen daño a usted? No tienen más gente. No le voy a decir que otro de los hijos de doña Sabina sea, pero que sea otra persona. Pues, esa es la partita que, como no me gusta, identifico como más a los de la FUPOCH, tampoco me parece esto. No, me parece excelente eso. Y a ver, ¿cómo estaba la fórmula? ¿Quiénes más estaban con la FUPOCH? Diré. No, era una fórmula que estaba encabezando y realmente no quisimos nosotros, en un cierto momento, que haga el criterio. Y lo hicimos bajar a don, ¿cómo se llama? A don Landívar. Le hicimos bajar porque lo hemos visto en una persona, digamos que ya, que tenía sus conocimientos. Como persona, muy buena gente, don Jorge Landívar, su esposa también. Pero varias veces ha venido aquí. Cuando buscaba yo equilibrio, ¿quién puede venir a defender la posición del MAS? Don Jorge Landívar. Entonces, venía aquí, por eso le digo, aunque que en su pasado será también parte de los gobiernos neoliberales y todo lo demás. Pero esa ha sido la fórmula con Jorge Landívar a la cabeza. Jorge Landívar. Y de ahí le hemos hecho bajar de la testera, ¿no? Ya le hemos hecho bajar y obviamente... Ah, él estaba en la testera. Estaba en la testera. Él estaba presidente como del... Del presidio. Del presidio. Ya. Entonces, le hicimos bajar, entonces, para que no digan también que ya estaba todo preparado, ¿no? Y obviamente ya se sumaron ahí las instituciones, la Federación 15 de Mayo, los consejos, algún consejo distrital del 6, del 1, ¿no? Y la Junta Vecinal apoyado al otro lado. ¿Del 1, quién? Del 1. ¿Quién fue? Ay, no. ¿Control Social? Control Social, sí. ¿Quién fue y quién fue? Porque me he encontrado con don Edgar Gutiérrez, doña Amalia Carmona, tal vez, ¿no? Creo que sí, creo que es la señora Amalia, creo que sí. Bueno, ya. Y entonces participaron y obviamente ganó el que tenía que ganar. Cuando hay una disputa democrática se gana y se pierde y tenemos que saberlo, aceptarlo, ¿no? También en ese tema. Pero don Edgar Salazares, ¿no? Sí. De Derechos Humanos, la anterior semana cuando hablaba con Rubén Cabezas decía, han ofrecido o han pagado 200 dólares. Porque alguien me ha dicho, ¿cuánto están pagando? A mí solo 200. ¿Conoció usted eso? Sí, sí. Cuando ya terminó allá afuera se acercó un señor, me dice, ¿no? Y aún sé cuánto le pagaron, dice, ¿no? A nosotros 200 nos han dado. Ah, sí, le digo, wow, le digo, ha habido plata. Y de ahí un poco me retiré, tampoco no quería... O sea, ya al terminar la votación, después de la votación. Ya terminó la votación. Ya cuando ya se supo los resultados, ¿no? Porque los resultados también... ¿Y era dirigente de barrio, dirigente... ¿Quién era? Era un dirigente gremial, si no me equivoco. Ya. Gremial, entonces... ¿Lo conoce? No, el diseño ahí le vi. ¿Lo puede identificar? Claro, si lo veo. La próxima vez que le vea le va a decir, ¿cómo te llamas? Porque me han preguntado harta tu nombre. ¿Sí? Ya son cuatro nombres, ¿no? Ya son cinco nombres. Ya son cinco nombres. Ya son cinco nombres. Pero de este no sabes su nombre. No, no. De los otros te voy a averiguar. De este mientras no le vea... Hasta que no le vea, no le puedo decir, ¿no? Pero de los otros ya te voy a mandar mañana. Hasta de la señora y de los tres funcionarios que han sido ya sancionados. Y obviamente, para que también sepa la población que se está trabajando, ¿no? Como nunca, también este año, se ha sancionado ya tres empresas. ¿A tres empresas de qué? Del desayuno escolar. Ah, del desayuno escolar. ¿A cuáles? Si no me equivoco, ha sido de Lisi... No. ¿De Leche? De Leche. ¿La Capital? La Capital. La Capital. Uno. Después ha sido de... Dos que han hecho dos productitos de masas. Se han sancionado ya las tres empresas. Y que pase a su prontuario de ofertantes, ¿no? Porque cuando vuelvan a postularse, este nos falló, ahí habrá una crucecita. Tiene que pasar, obviamente. Eso es lo que nos preocupa también del tema del desayuno. Creo que las empresas chiquisaquines todavía no tienen esa capacidad para tanta población. Y eso es lo que estamos sufriendo, ¿no? El día que la entrevistaba en la radio, me mandaron mensajitos y me decían, ¡Uh, no se ha vendido al MAS, al municipio! ¡No, no, no, no! Yo sigo haciendo el trabajo social que tengo que hacerlo. Y, obviamente, fruto de eso también son, tal vez, muchas cosas que hemos traído, ¿no? En el tema de los ítems, ¿no? Cuando yo he llegado en el 2015, teníamos alrededor de una demanda de 60 ítems para todo el municipio de Sucre. Y esos años era, pues, bloqueo, marcha, bloqueo y marcha por tener un ítem, ¿no? Tomaban, se educa, tomaban las diferentes oficinas. Pero ahora, no, el año pasado ya hemos conversado, hemos hablado con el ministro y nos ha llegado casi 46 ítems. Ya. 46 ítems nuevos, sí, sí, sí. Pero, obviamente, está habiendo crecimiento vegetativo bastante. Claro, también hay, ¿no? Eso también está creciendo la ciudad. Y, además, ¿cuántos ítems llegará a La Paz? ¿Cuántos llegará a Cochabamba? Claro, que son mucho más grandes que Chukisac. Obviamente. Pero, por ahí, al Benia, cuando llega casi igual como Sucre, ahí nos vamos a desentir, ¿no? Sí. Y, para este año, igual han llegado los ítems. Han llegado en una cuestión de unos 80. Y, para el municipio de Sucre, nos han dado ya alrededor de 38 ítems que nos han dado. Y, obviamente, ahora se está viniendo también lo que es el BTH. Ya van a llegar los ítems para el BTH. Y, obviamente, esos son frutos de un trabajo. ¿Qué será el BTH? Técnico bachillerato humanístico. Ah, ya. Es decir, el modelo educativo de este año ahora manda que el bachiller ya no salga con solamente técnico humanístico, sino ya salga con un técnico en alguna profesión, ¿no? Ya. Y, ahorita, estamos teniendo alrededor de 17 unidades educativas que cumplen. 17 unidades educativas que cumplen con este tema, ¿no? Entonces, lo que yo vemos nosotros en este momento es de decirles que estamos trabajando en eso. Estamos bajando poco a poco, ¿no? Ya. Juan Carlos, se están mandando algunos mensajitos. Me dicen, a ver, pregúntele a don Juan Carlos, ¿dónde trabaja su esposa? Sí, usted ya. ¿En la alcaldía? Me lo dijeron de todo a mi esposa. Sí. Que trabaja en el distrito 3, en el distrito 4. Ah, trabaja en dos distritos. Sí, sí. Es increíble. No, ella es secretaria. ¿De? Trabaja en el instituto, un instituto nuevo que se ha abierto, el ITEC. Ya, nada que ver con el municipio. Nada, ni con el gobierno, ¿no? Ya. Es decir, en un cierto momento, hasta me han dicho que mis hermanos también ya están bien acomodados en César, Francesa. Y yo con gusto les doy toda la nómina de mi familia. Ya, no. Pero no hay. Y voy a averiguar. No, no hay. Nunca he venido a aprovecharme de ese tema, ¿no? Sí. Es decir, me gusta ser más claro y siempre le he dicho a mi señora, vos tienes que seguir nomás trabajando, preferibles evitar que hable la gente porque uno a veces cuando es dirigente siempre de mentiras nos tratan de todo. Y esa es la otra pregunta. Me dice, no quiero dejar la mamadera, me está yendo a la reelección. Sí, sí, estoy yendo a la reelección. Ah, yo pensé, sí, sí, no quiero dejar la mamadera. No. A ver, sería muy lindo, ¿no? Que yo haya aprovechado de mi cargo para poner a mis familias trabajando o alguien, ¿no? No he puesto a nadie y les doy, si quieren, los nombres de mis hermanos, todos los que están trabajando aquí. Y obviamente ninguno trabaja en la alcaldía, ni en César, ni en Francesa, ¿no? Y tengo la conciencia que he hecho un buen trabajo y es por eso también que voy a la reelección porque creo que he trabajado, he conseguido bastantes cosas, obviamente que falta harto y siempre es el tema económico. Es decir, uno quisiera que los colegios se construyan, que rápido se hagan, pero a veces el Ejecutivo también no tiene los recursos económicos. ¿Y cuánto se sabe la reelección, uno? Es en principios de octubre. Ah, ya, entonces, ¿puede? ¿No está, cómo se dice, cuando uno ha pasado su tiempo y sigue, sigue? ¿Prorrogado? No. ¿Ah, no está prorrogado? ¿Cuándo cumple su gestión? No, estamos en un congreso, estamos en un congreso ahorita, ahorita estamos en una revisión jurídica, ¿ya? Pero ¿cuándo es usted hacer? Junio. Junio. Entonces ya está, ¿no? Junio, agosto, septiembre. No, pero estamos en un congreso interno, estamos en un congreso interno ahorita y ese congreso es el que va a delimitar, digamos, las nuevas características de la Junta de Distrito, ¿ya? Porque a nivel nacional ya también ha salido recién, el año pasado recién ha salido la resolución 750, que dice a los padres de familia, ¿no? Ah, ya. En base a esa resolución tenemos que hacer el estatuto que nos tiene que regir a nosotros, cómo nos tenemos que deliberar, cómo tienen que ser las elecciones, es decir, diferentes formas, como cualquier institución o organización. Pero, si usted fue elegido con el anterior estatuto, ¿podría haber convocado nomás en junio con el anterior estatuto y después se cambiaba? No, es que las matrices han mandado desde la paz, desde la nacional, entonces todas las ciudades han empezado ya a generar sus estatutos orgánicos, ¿no? Entonces estamos ya trabajando, porque el trabajo de las unidades educativas no se hacen desde arriba, sino la construcción se hace desde abajo para llegar arriba. Bonito discurso es ese. ¿No? Bonito discurso es ese. ¿Usted hace colas para ir a la entrada de la Virgen? No, yo tengo que caminar ahí, como quien ver a mis hijas, hacer paseo, porque estar sentado en un lugar a veces muy… Porque se cansa. Se cansa, es mejor, hay que caminar por todo lado, ver las diferencias, y obviamente es una cultura bárbara, ¿no? Gracias, Juan Carlos, por haber estado en el programa. Estoy llamándolo a Rubén Cabezas, que está haciendo cola, con los que hacen cola, pero no me contesta ahora Rubén Cabezas, ¿no? Es que tal vez ya tiene ticket también. Sí, pues nos ha mandado ratos, ¿no? Tal vez ya está con tíquetes, Rubén. Ahí está. Ahí está. Dios, qué cultura la nuestra. Y parece que disfruta, me voy a preparar, me voy a hacer cola dos días, esto, el otro. Pudieron ser felices, ¿no? Sí, no. Pudieron ser felices. Yo camino con mi esposa de arriba para abajo, viendo un rato, ir a la casa, ¿no? De ahí a la casa. Sí, porque ya la noche ya es borrachita. No, estoy bailando, yo soy devoto de la Virgen, estoy bailando con mi escuelita, ¿no? Ah, con mi esposa, ¿se cola? Calcheño, calcheño. Porque va a bailar. ¿Qué escuelita? Adolfos Iles, la escuelita Adolfos Iles. ¿Con Adolfos Iles? Claro, los calcheños. ¿Esto es el día viernes, el sábado? Viernes, viernes. El día viernes, sí, el viernes. ¿Y es complicado el tema de los entrenamientos? Sí, me cansé el sábado, por primera vez me he cansado, creo que ya no estoy para esos ajetreos, he dicho, porque me han dolido mis pies. Pero todo por la Virgen. Todo por la Virgen. Todo por la Virgen. A ver, le estoy intentando llamar, al otro número llamaba y me dice Rubén, pero ni a la derecha ni a la izquierda, ninguno de los dos. Tal vez ya tiene ticket, ¿no? A eso le vamos a decir. ¿Ya tiene ticket o tal vez está vendiendo? Tal vez a caros. Ese es el problema de cada año, ¿no? Aquí está Rubén, ¿qué tal vez estamos con don Juan Carlos Durán, su amigo, ¿es lo ves, Rubén? Su amigo, no, parece que no quiere decir que es su amigo. ¿Ya tiene ticket, está revendiendo, entras, ¿qué está haciendo Rubén, cabezas? A ver, cuéntenos. ¿Qué tal, cómo está, Wilton? Buenas noches, buenas noches para Juan Carlos. Permítame un minutito, por favor, muchas gracias. Les comento que nos encontramos acá en mediaciones del espacio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya no hay días. Buenas noches. ¿Eso es para el control con el conflicto? ¿Estamos poniéndolos? Sí, estamos poniéndolos. Yo tengo que llamar aquí a la zona 6, y a la zona se va a decidir aquí a llamarle para cada 6 horas por la mañana. Yo tengo que ir a la 1, digamos, yo traigo a llamarle para quién. ¿Ya les dijeron? ¿A qué hora? ¿Cómo va? ¿A veces vas a decirles este lugar? Eh... La verdad no sabemos, pero como siempre, vienen cada año en este lugar y están entrando aquí. Todavía no hay nada, todavía no hay nada. Ya, ¿quiénes le dijeron? Ahorita no. La fila reanatada, estamos en el 380. Calculamos, ¿casi 380? Solamente, eh... Más de... Y luego, la... ¿Cuántas filas? En realidad, ahorita hay... Una fila de las aires mentores, otra fila de los aires mentores, y otra fila de los aires para arriba. Oye, y si no venden acá, ¿qué van a hacer? ¿Lo están arriesgando? No, eh... Cada año que venden acá, tiene que ser acá. ¿Tengan que exigir que sea aquí? Claro, van a exigir que aquí, para que venden. ¡Muchas gracias! Oye, sí, muchas gracias. Ahí está Winston, uno de nuestros amigos que... está con la lista correspondiente, organizando las filas... ¿3 filas? Nosotros hemos contabilizado por acá. A ver, por acá lo vamos a acercar. ¿Adiós, cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Adiós, cómo está? Somos del circuito de la historia. Estamos poniendo a través de la televisión. Oiga, muy bien. Mucho, muy bien. ¿Están acá? ¿Están haciendo las filas? Sí, es lo que estamos viendo, ¿no? Yo vi en la tarde pasada, ya había poco de viento, ahora se está detenando, y ya está mucho bien. Nosotros esperamos que... ahí traiga mucho gente, que esperamos que se venga acá, ¿no? Que no sea en otro lugar. No han dicho todavía, ¿no? Sí, no han dicho todavía nada, pero veremos cómo se va a cortar estos sitios. ¿A dónde está queriendo usted el puertito? Nosotros queríamos que... ...está bien hacia arriba. Más que todo. A ver, no hay nada que termine más temprano. ¿A dormirse ahora esta noche? Estamos pensando... A ver, veremos. Están en unas pequeñas listas para ver, para integrar a dormir o arambar en las listas, ¿no? No estamos tan cerrados de que sí, efectivamente, las listas se mantienen para mañana. O sea, a veces piensan que en las filas hay que mantenerlas, ¿no? En las listas no tienen. Eso es lo que queremos. Muy bien, muchas gracias. Señora, la veo muy preocupada. Venga, pues... Le vamos a saludar. No quise hablar. No se preocupe, Wilson. Ahí están las filas que se han hecho acá, en el Estadio Patrick. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Haciendo filas? Buenas noches. Estamos del Instituto Electoral. Ah... ¿Aquí no vienen? Aquí no vienen. Aquí no siguen. Para... Para la compra de los puestos, para la entrada. ¿Ya les dijeron que van a vender acá? No sabemos nada, pero... Están arriesgándose. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Eh... Sí estamos haciendo filas, pero... Pero la verdad es que no sabían que van a vender aquí o en la ciudad. No sabían. ¿Y si no venden? Eso. No sabían qué van a hacer. ¿Para dónde está usted? De aquí. De aquí. De aquí. Hacia arriba. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿No le haces frío? Sí, sí. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Pero ¿en qué lugar está? Mire, yo estoy en los 58 ya. Hay mucha gente. Creo que a mí me, 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 me... Me extraña, ¿no? Porque parece susceptible, digamos, que llegan... Ya estoy con las filas. No está susceptible, digamos, a que pueda ser un... Para releer, para allá, con los senores, ¿no? Pero eso es que... Sí. Tendría que ser una estrategia para... Marcas en filas, digamos... En otros lugares. Ahí tiene. Y no, no hay de ser, digamos, con estas... Con estas. Sí. No, no. Que a mí, miren, nosotros... Para eso es que vamos a concentrar la investigación, ¿no? Entonces, no debería de ser. Como el año pasado fue el castillo, digamos... Una estrategia de espacio de la... Pues tendría que ser... Mucho lugar. Muy bien. Muchas gracias. Te agradezco. Ahí está la gente con sus trataditas, con sus bancos... Con sus higas... Eh... Hasta las 11, 12 de la noche van a estar acá. Van a pasar lista. Luego... Seguramente se van a retirar. Sí, por favor. Gracias, Rubén Cabezas. Ahí está. Pues para ir a ver la entrada, ¿no hace? No. No. Ha sido más gratis. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le hago la noche? Imazutiki. Balvina. Balvina. Dorado. Coragua. Coragua. Imazutiki. Juana López de Wilson. ¿Sabe quechua? No sé. Sí, entonces pueden ser candidatos. Parqueando, parqueando. Porque hay artes que son ya diputados, senadores, asambleísticos y no saben quechua. Aunque es una condición. Parece que con un certificado, aunque no sepan, les hacen valer nomás. ¿No? Sí. Sí. Bueno, hablaremos en castellano. Yo tampoco no soy muy bueno en quechua. De tanto tiempo le estoy. La última vez es cuando andaba enojada con don Leonardo Ábalos, que no le daba vía libre. Después con don Humberto López. Después, bueno, consiguió lo que quería ese terreno en la calle Aniceto Arce y habrá terreno nomás ahí. Don Wilson, en primer lugar, saludarlo a usted y agradecerle siempre la cobertura. Gracias por invitarnos a su programa. Gracias por querer el desarrollo para Sucre y para el departamento de Chuquisaca para poder hablar lo que es artesanía urbana, rural, con identidad cultural, visión al turismo, que estamos hablando del centro artesanal, que lo venimos hablando hace demasiados años. Gracias a ustedes salimos al aire a partir del 2012. Desde el 2004 estábamos bajo tierra, yendo y siguiendo pidiendo desarrollo y suplicando siempre un terreno. Hemos llegado la tercera vez con un proyecto de diseño final, don Wilson. ¿Ya tienen terreno? Ahora ya tenemos el 3 de agosto. El alcalde Iván Arciene, agradecerle siempre muchísimo a la primera autoridad municipal, al alcalde Iván, quien nos hizo la entrega en el 2016, entrega ya del terreno para la construcción del centro artesanal. ¿Y qué les falta ahora? Ahora, ¿qué faltaba, no? Como dice el convenio tripartito. Tripartito, entre tres. Entre la alcaldía, ustedes y la gobernación. Así es. Ahí está. Aquí tenemos el convenio tripartito que dice compromisos. Ajá. Alcaldía, terreno, ya ha cumplido. Ya. Artesanos, proyecto de diseño final, el 8 de agosto hemos cumplido. ¿Esto son los diseños finales? Sí. Ese es el proyecto ya a diseño final. ¿Y ahora qué falta? Ahora, hay un tercer actor, que es la gobernación. ¿Qué tiene que hacer la gobernación? La gobernación, nosotros el 17 de agosto le enviamos una carta al señor gobernador, donde usted puede verlo. Ya. ¿Qué queríamos hacer? Remite estudio a diseño final para la construcción del centro de producción, exposición y comercialización artesanal. Ahora viene la parte más difícil. En estos tiempos de crisis, yo lo veo difícil. Poner plata para construir. Sí. Esto es como lo de la terminal, creo, ¿no? Es lo mismo. La alcaldía da terrenos, la gobernación hace el diseño final que ustedes ya han hecho, entonces están más avanzados ustedes, y la gobernación tiene que construir. ¿Y ahora? Sí. ¿Pero cuál fue la respuesta a esto? ¿Por qué nos molestamos justamente la anterior semana? Nosotros mandamos una carta al gobernador y empiezan a pintonear o a jugar con nosotros. ¿Quién juega con nosotros? ¿El gobernador? No. No. El jefe de gabinete, don Leóncio Laime, le envía a la secretaria de Turismo y Cultura. Por cierto, que era la directora de Turismo en la gestión de Moisés Torres Chivé. ¿Quién será, no? La licenciada Cloris Lambertín. Ah, esa es la partita que medio no me cuadra. Mi amiga Cloris estuvo en la gestión de Moisés Torres, que supuestamente es de la derecha, y ahora está en la gestión de Esteban Urquizo, que supuestamente es antiderecha. Esa es la parte que no me cuadra. A ver cuándo viene y le pregunto. ¿Y ahí? Y luego ella hizo un compromiso. Nosotros no nos escuchaba y nos hemos movilizado, hemos trancado la vía, le hicimos una feria artesanal en la calle San Albert. Han bloqueado, ¿no? Sí. En la casa capellánica y en la puerta. Sí. Viene inmediatamente. ¿Qué dice? Hace compromisos. Ella. Sí. Ella dice que el día martes, al otro día, tendrá gabinete con el gobernador y le dirá ese mismo día a los personeros secretarios respectivos de la gobernación que queríamos. ¿Qué queríamos? La entrega pública del proyecto a diseño final. Ya. Al señor gobernador. Ya. Aquí en los escritos. Es un acto formal, ¿no? Es un acto formal. Que le van a entregar estos documentos para decirle, ahí está señor gobernador. Ya. Ya. ¿Y con quién hemos hecho el convenio? Con él, no con ella. Ya. Pero ella se compromete y no cumple, dice de acuerdo. Y le pedimos también otra cosa, que inscriban al centro artesanal, aunque sea con un boliviano o cincuenta centavos, que tenga una partida, y no salen con otras cosas al revés. Y la secretaria en su negociación, ¿cuál fue el resultado? Decirle a don Leónción Laime que nos amenace con procesos, porque lo vemos quiénes son los funcionarios públicos, tanto la secretaria como el jefe de gabinete. Ellos están con recursos del pueblo, pero nosotros lo único que hemos exigido es nuestro derecho. El convenio interinstitucional tripartito. Pero en este caso el gobernador se está portando bien. Él no tiene la culpa de nada. Así es. Por lo menos, si no hubiera sido así, no creo que él hubiera firmado, mire, dos convenios. Aquí está el convenio 2012. Juana López, Esteban Urquizu, Roxana Andrade, ¿no? Sí. Los que han firmado el convenio. Y aquí está otro segundo convenio, gobernador Esteban Urquizu, en el 2014, donde, por cierto, teníamos recursos, recuerda, teníamos plata para la construcción. Y ahora, ¿qué van a hacer en estos dos minutitos que nos quedan? ¿Qué va a pasar? En... Ante la incapacidad de esta secretaria y el jefe de gabinete, nos reunimos con el secretario general de coordinación, quien nos llamó. Y la respuesta nos van a dar, dice, para el día miércoles. ¿Quién es él? Eber Almendras. El doctor Eber Almendras. Ah, ya. Ahora, Don Wilson, es importante decirlo. La terminal, el año pasado, estaba inscrita con un millón doscientos veintiún mil. Ya no se ha gastado. No tenía proyecto a diseño final. No tenía, pero se inscribió. No, pero ahora el centro artesanal tiene proyecto a diseño final, pero no se inscribe. ¿Qué necesita? ¿Y hasta cuándo es el plazo? Porque está en la asamblea, ¿no? Sí, hay predisposición de la asamblea, pero mientras el ejecutivo no haga bien las cosas, es difícil y complicado, y esperamos, mañana tiene en gabinete, que el doctor Eber Almendras haga bien su gestión, y realmente porque él reconoció que se equivocaron tanto la Secretaría de Turismo y Cultura, peor todavía el jefe de gabinete, que es la imagen del gobernador. ¿De qué estamos hablando? Hay gente que no se puede quejar. Nos preguntamos nosotros, ¿qué les harán? ¿Qué les dirán? O sea, si a nosotros que tenemos dos convenios firmados estamos siendo amenazados por funcionarios de la gobernación. Y eso es difícil, don Wilson. El centro artesanal no es para Juana López, no es para doña Balbina Coragua. Es un proyecto para los ocho distritos y para los 29 municipios, proyecto departamental donde hay compromisos. Entonces, esperaremos hasta el miércoles a ver qué es lo que dice. Esperemos, o sea, que realmente avancemos. Así es, don Wilson. Gracias, doña Balbina. Gracias, doña Juana. Don Wilson, quisiéramos visitarlo con los proyectistas del proyecto, mostrarlo en vivo en qué consiste esta conferencia. Veremos lo de este miércoles y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Este miércoles, aunque sea un volviante, inscriben el proyecto, me van a contar. Y ahí presentamos si hay maquetas, todas esas cositas. ¿Ya? Muy bien, abuelos. Muchas gracias. Que nos quede bien, amigos. Buena suerte. Buenas noches. Supereduca. Comunicación. Escrita. Radial y televisiva. Presentó. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!